El viernes 11 de agosto se llevó a cabo una nueva presentación de la Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela en el Hall Central de nuestra Universidad. Esta actividad, gratuita y abierta a toda la comunidad, está enmarcada dentro del ciclo de música en la UNAG y fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio junto a la Municipalidad de Florencio Varela. Bueno, siempre es una satisfacción hacer este ciclo que hacemos en la Universidad, saber el apoyo con el que contamos en la Universidad, el valor que tiene para la Universidad este ciclo y la importancia de contar con el público que se acerca aquí. Y bueno, la satisfacción de poder ofrecer en cada concierto un repertorio diferente, siempre con novedades en las obras, en los músicos invitados que nos acompañan. Y bueno, por supuesto, ya planeando los siguientes ciclos y es esto de que la misma actividad y los resultados que trae genera nuevas ideas y muchas cosas por hacer. Bueno, tenemos un programa muy particular con una obra para cuerdas que es la Sweet Holberg de Grieg, una obra hecha desde el Romanticismo, pero reciclando, digamos, de alguna manera material del barroco. Luego Prokofiev que hace una sinfonía desde el siglo XX, también con una mirada hacia el clasicismo, la Sinfonía Clásica de Prokofiev, la número uno. Y en el medio un invitado muy especial, José Araujo, yo creo uno de los mejores solistas que tenemos hoy en el país, un extraordinario chelista, solista principal de la Sinfónica Nacional, que va a tocar hoy con nosotros el concierto en re mayor de Haydn, una obra muy virtuosa para el instrumento. Es un gran placer para mí tocar en este concierto con esta excelente orquesta y con su director Darío Domínguez, con el cual traemos ya muchos años de trabajo juntos y de amistad. Bueno, es un momento muy especial, además personalmente también lo es, porque tengo a varios de mis hermanos en la orquesta, así que va a ser un muy lindo momento. Gracias. Gracias.